Seguimos con más información. En Puno ciudadanos y autoridades piden una sanción severa para la empresa de transportes Julsa. Esto debido a los múltiples accidentes en los que se ha visto involucrada. El pasado fin de semana un accidente dejó como saldo una periodista muerta y más de 20 heridos. A raíz del accidente en que perdió la vida una joven periodista puneña y otro comunicador social perdieron brazo, la ciudadanía lacustre y diversas autoridades pidieron una severa sanción para los responsables de los accidentes. Es la irresponsabilidad de una empresa que ha dejado en el abandono no solamente a ellos, sino a mucha otra gente que ha sufrido las consecuencias de accidentes. Yo lamento muchísimo la pérdida de la compañera Aurora Melo, con quien hemos compartido no solamente trabajo periodístico, sino también ideas y sueños. El presidente regional y el decano del colegio de periodistas lamentaron lo sucedido y se comprometieron a luchar y reclamar por mayor seguridad en las carreteras. Que haya una revisión más estricta de los conductores de los vehículos y también, por supuesto, un control más estricto a las empresas que brindan servicios de transporte. Esperamos que podamos tomar medidas en los próximos días. Me voy a reunir con el equipo de transporte para que también se fortalezcan las medidas de seguridad. La Policía Nacional, que tiene esa responsabilidad de controlar las carreteras, su equipamiento está debilitado. Estamos desarrollando un proyecto de inversión para fortalecer la seguridad ciudadana en la Policía Nacional. La periodista Aurora Melo fue recordada con nostalgia por sus compañeros de estudio y trabajo que acudieron a su velorio y misa de cuerpo presente. Ella era activista y desarrollaba campañas contra la corrupción. Ese era su trabajo. A la parte que estudiaba periodismo, porque además ella es socióloga y educadora. Mientras Benjamín Carrasco se recupera en el hospital de Moquegua, los restos de Aurora Melo fueron trasladados hasta la ciudad de Lima. La Policía Nacional Euan de La Policía Nacional